Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, quienes conformamos la legislatura de la paridad, nuestro espíritu de congruencia es total. Sin embargo, el grupo oficialista parece desconocer la forma como se han asignado estos recursos en el ramo 13. Argumentan que las mujeres estamos consideradas, pero los rubros no atienden de raíz sus necesidades. El régimen de la 4T ha decidido incumplir con las obligaciones internacionales para las acciones afirmativas con mujeres que no defienden estas causas y representan una bancada bofa y gritona. Les recuerdo que somos 64 millones de mujeres que representamos el 51.6% de la población total. En la bancada naranja estamos comprometidos con los lineamientos financieros para que se distribuyan con perspectiva de género y favorecer los derechos sociales de las mujeres, niñas y adolescentes que tanto demanda la sociedad civil. Por otra parte, la situación de violencia contra las mujeres está en ascenso y la respuesta institucional y presupuestal para prevenir, atender, sancionar y erradicar dichas agresiones no reporta avances sustanciales, ya que el 44% de las mujeres de 15 años y más son víctimas de agresión en su propio hogar, es decir, más de 100.000 casos y por feminicidios más de 2.000. Proponemos un aumento de 155 millones de pesos para los 55 centros de justicia para las mujeres y sus respectivas familias. Asimismo, el anexo 13 deja fuera de apoyo real a las mujeres emprendedoras y microempresarias. Y aquí la incongruencia a quienes hoy defienden a la 4T para dar dádivas en otros escenarios son Shark Tank, de los negocios. Lo que queda claro, que no todas las mujeres se comprometen con las causas de las mujeres. Por ello, proponemos una asignación inicial de 100 millones de pesos para promover la reactivación económica post-COVID por parte de este programa. Así también, destinar 50 millones de pesos para el Instituto de Cancerología que pueda realizar y actualizar de manera permanente el Registro Nacional de Cáncer. Exigimos la permanencia del programa de prevención y control de enfermedades con un monto de 4.84 millones de pesos para atender la detección temprana de diversas enfermedades y otros síndromes. Señoras y señores diputados, es importante apoyar la casa, las casas de la mujer indígena, donde más de 90 mil mujeres de distintas etnias reciben atención porque no es normal que digamos una cosa y hagamos otra. De los 85 millones que reciben, hoy se disminuyeron más de 65.5 millones, es decir, un recorte en términos reales del 77%. Evidentemente se verán perjudicadas. No es normal no estar con este sector de la población, las mujeres más pobres. En la bancada naranja también nuestra propuesta es que la Secretaría de Bienestar restituya el programa de seguro de vida para madres, jefas de familia, como incentivo al ingreso de los menores para que puedan continuar con sus estudios, ya que por COVID han quedado más de 240 mil niños en situación de orfandad y asignar 338 millones de pesos para el programa de reconstrucción de la Sedatu para la atención de daños materiales en la infraestructura educativa, hospitalaria y de vivienda. Y una asignación de mil millones de pesos para lograr un objetivo específico de construir ciudades libres de violencia para las mujeres. En Movimiento Ciudadano defendemos los intereses de las y los mexicanos y ponemos las mujeres al centro y sus causas al frente. Compañeros y compañeras diputadas, generemos un debate responsable y realicemos un análisis profundo de las asignaciones propuestas. Les invito a votar a favor de estas reservas. Es cuanto, señor presidente.